Música Mataron a los bocones Y aquí le estamos preparando su funeral Se la pasan hablando Huesos diablo negros que están retando A los superiores aquí venimos apagando Con todos los motores Estamos preparando el funeral de los bocones Se la pasan hablando Huesos diablo negros que están retando A los superiores aquí venimos apagando Con todos los motores Estamos preparando el funeral de los bocones Si se ponen dramáticos Vamos a dejarlo paralítico En la casa de talento se reunieron los sádicos Científicos de nuestros componentes músicos Realmente la calidad Del movimiento artístico No pierdo la práctica Mamaste estos sapos Un solo automática Así es que los corro del mapa Si quedan picados Les regalo la ñapa Criticones se destapan Y este rapper los opaca Chequen el espectáculo No acto para el ridículo Según todos mis cálculos Son raperos de plástico Se viven las películas Mejores y fantásticos No cumplen con la ley de crime Y son unos parásitos Alumnos tomen asiento Esto es nuevo experimento La maestría y la excelencia En tu mente causan defectos Sigo siendo underground Y en esto voy directo Canto rap reggaeton Que así es como me manifiesto ¿Qué se creen? ¿Qué somos nosotros? Mamarrachos payasos ¿Ven que estos negros están aquí jugando? No hablen feo Y dejen de boconear Se creen los mejores Pero los voy a pisotear Empecemos el funeral De sodiar los bocones A quienes voy a humillar Por ser tan fanfarrones Cuando quieran Comiencen a pedir remisiones La fama no es por ustedes Así que bajen emociones Les da satisfacción Hablar de reggaeton Pero igual ustedes Bailan mi canción Y sin control Disfruta con pasión Se les nota la emoción Y sus vivas se exitan Cuando detonó mi flow Es culpa mía Que produzca excitación en ella Es culpa de mi flow Que le entran por la vena Es que acaso ustedes Le dan frustración Y no toleran No es como este negro Se perreando a su nubilada Que son reality Bocones Prepárense pa'l fatality Ustedes van para el bote Men del flow Soy utility Se creen street Pero no son reality Sigan viviéndoselo En un mundo de fantasía Y de ese día al lado Y mejor no hagan Que mi mente estalle Voy a ser bien franco Sin entrar en detalles No es lo mismo Que ese calle Aquello los calle Pues pa' tener mi estilo Bufones Mejor en sangre A los personality Mejor no pongan énfasis A toditos Los tengo encerrado Entre paréntesis No se proclamen reyes Que ya llegó la actuality Y ya está pautado La hora de su finality Estos bocones Hablan y hablan Que en la final No dicen nada Aquí llegó El que faltaba El que faltaba a darle ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a dejarlo? No caos No impongo mi manera de pensar No impongo mi manera de pensar Así el juego Es mejor que se siente Y se pongan al día Esta es la excelencia Junto a la maestría Uy no me huele a cobardía Es que sus canciones son cotidiones con chuchería Que ironía Que escuchar mi letra fuera su manía Y que se vayan pa' la villa Que aquí llegó su pesadilla Porque aquí por la excelencia Le caemos todo encima a sus bobones Que se creen campeón Y que se creen que su estilo Es de allá de los liores Que se vayan preparando Que aquí está su funeral Que aquí los profesionales Los vienen a acribillar Que se creen que están cantando Y lo que hacen es copiar La excelencia y la maestría Los vienen todos enseñando Que solo hablan Que no saben nada Es que ya los tobillos No van a llegar Siempre es el chenco Empezando el talento A esos podidos Que solo saben y miran Yo te reen la límica No tiene estilo ni melodía Se creen que son cantantes Cuando escriben porquería Saban estar los mejores Al subirse a la tarima Tiene expertos Sin competencia a mi me inspira Sentirá la ira Cuando estos negros se amotinan Que les duela Sentirá como el chenco nos termina Que nosotros nos perdimos Y un muerto lo dejemos Excelencia y la maestría Si sabemos lo que hacemos Se muete con nuestro flow Ni con el dembow Nosotros sencillamente venimos Con todo Preparando el funeral A lo violento A lo muerto directo En la casa de talento No puede con nuestro flow Ni con el dembow Nosotros sencillamente venimos Con todo Preparando el funeral A lo violento A lo muerto directo En la casa de talento Se unieron los que saben de esto La excelencia y la maestría Navarro Rekord La casa de talento